Mis hermanos muy amados, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro encuentro con la Palabra de Dios, el alimento que nos fortalece para caminar cada día buscando su santa voluntad, para tener las fuerzas y también el consuelo, la esperanza y hallar aquella paz que sólo Él puede darnos. Digamos en este momento que el Espíritu Santo venga una vez más a llenar nuestro corazón, que venga a guiar nuestro caminar. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, hoy te invocamos, hoy abrimos de par en par, Señor, este corazón. Pedimos que tu misericordia, que tu gracia esté con nosotros. Abre nuestro entendimiento, haz que esta Palabra arraigue en cada uno de nosotros, que germine, Señor, como esa semilla que cae en el terreno, que es fértil, que está preparado y que podamos producir frutos en abundancia, que podamos llevar paz también a las personas que nos rodean, llenarnos de tu confianza, Señor, y ser tus testigos. Ven, Espíritu Santo, porque hoy te necesitamos. Hoy, Espíritu Santo, venimos a ti, así como la sierva que en el desierto suspira por el agua. Así, Espíritu Paráclito de Dios, ven, porque tenemos esa necesidad tan grande. Ven y danos sabiduría, discernimiento. Danos, Señor, poder ver con claridad que tu gracia esté en el corazón de todos mis hermanos en este momento. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da paz y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tomemos ahora el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, de los versos 1 al 8. En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron, Este blasfema, Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, dijo, dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge la camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos está presentando en este día cómo Jesús llega a su propia tierra. Entonces, habían personas que tenían fe. Llevaron al paralítico y lo presentaron delante de Jesús. Jesús se fija en la fe que tienen los que van llevando al paralítico. Estas personas sintieron compasión de este hombre y reconocieron en Jesús aquel que podía sanarlo, aquel que podía restaurarlo. Y por eso se acercaron y se lo presentaron. Cuando Jesús ve al paralítico, lo primero que miró en este hombre fue su alma. Pero miró su alma en favor de la fe de las personas que lo llevaron. Esta enseñanza que nos da el Señor en este día es para que no desfallezcamos nunca nuestra oración. A ti, querida madre, a ti, querido padre, a ti que estás orando por ese ser amado, que vienes a presentarlo día a día delante de la presencia de Jesús, que intercedes por él. El Señor está mirando tu fe. Cuántas conversiones el Señor realiza por la oración de una madre, de un padre, de una persona que persevera con fe en el Señor. El Señor no miró al paralítico en primer lugar, sino que miró a las personas que estaban a su lado, los que se lo presentaron. Nuestra oración de intercesión es muy valiosa a los ojos de Dios. Dios siempre será escuchada y respondida. Y el Señor va a lo esencial. Cuando mira al paralítico, después de ver la fe de estas personas, le dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. El Señor quiere que en él encontremos la esperanza. El Señor nos anima. Él nos dice que no tengamos miedo. El Señor nos alienta porque Él es el Salvador. En Él está la salvación. Él es la resurrección y la vida. Es la salud de los enfermos. Es el consuelo de los tristes. En Él está nuestra esperanza. Él es nuestra medicina. Es nuestro médico. Porque Él todo lo puede. Y siempre nos mira con misericordia. Basta que estemos ante su presencia para que su corazón se llene de compasión, para bendecirnos y darnos aquello que más necesitamos. Aquello que más nos conviene. Jesús primero perdona sus pecados. Y esa es la enfermedad más grande, la parálisis más terrible que podamos estar llevando. Es la del alma, la del corazón, cuando estamos en pecado mortal, cuando nos hemos reconciliado con Dios, cuando hemos estado lejos de Él, aun cuando hagamos mil cosas, cuando nos podamos desplazar de un lugar a otro. ¿De qué nos sirve todo eso? Si nuestra alma está paralítica, está muerta. Un paralítico no se puede mover con libertad. No puede ir al lugar que quiere. Un paralítico no es feliz. Y así es el alma de la persona que está en pecado. Jesús ha venido primero a liberarnos de esa esclavitud más grande. A limpiarnos. Él es nuestro Redentor. Es quien perdona nuestros pecados. Y lo hizo con este paralítico. Cuando empezaron todos a mirarse asombrados, especialmente los letrados, los conocedores de la ley, en ese tiempo, los que creían ser muy sabios, y dicen, pero este, ¿cómo se atreve? Si solo Dios puede perdonar pecados. Ellos no sabían que Jesús era Dios. No reconocían a Jesús como el Señor. Por eso les costaba tanto. Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Obviamente, es más difícil perdonar pecados. Porque ese es un acto divino. Solo Dios puede perdonar realmente el pecado. Nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden, porque Dios nos da la gracia. Pero el perdonar el pecado, el borrar la culpa, el no tenerla más en cuenta, le corresponde solamente a Dios. Y es lo que Él viene a hacer por cada uno de nosotros. ¿Cuántos nos hemos preocupado primero por tener la salud del cuerpo, sin preocuparnos de la salud del alma? ¿Cuántos nos hemos preocupado primero por los bienes materiales, temporales, por una salud física, cuando nuestra alma está muerta, enferma o en peligro de muerte? El Señor está mirando lo esencial, lo más importante. Un alma que es inmortal, que está en nosotros, que si alcanza la gracia de Dios, la salvación, el perdón, lo alcanzó todo. Pero si perdemos nuestra alma, lo hemos perdido todo, hermanos. Y Jesús está mirando primero esa salud del alma. Y les dice a ellos, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Lo envía que vaya a su casa. Y cuando le dice, toma tu camilla, le está diciendo, llévala como un testimonio de lo que el Señor ha hecho por ti. Que no olvide que el Señor lo ha levantado. Imaginemos cuando este paralítico entró caminando, ahora ya no es paralítico, y lleva esa camilla en su mano. ¿Cómo sería el asombro que todos decían en ese momento, sobrecogidos, dando alabanzas a Dios? Que da este poder a los hombres, nos dice hoy la palabra. Alababan todos a Dios. Cuando recordamos esa camilla del paralítico, debemos recordar también nuestra vida pasada. Antes de conocer al Señor, y aquellos que hemos recibido su perdón, saber de dónde nos ha levantado Él, y esa camilla que el Señor le dice, llévala a tu casa, es para que no olvidemos lo que Él ha hecho por cada uno. Hoy pienso también, cuando en nuestra casa ha habido alguien enfermo, alguien que ha estado así, precisamente paralítico, y que fue sanado por el Señor, y a veces quedan las muletas guardadas, y cuando llega otra persona y pregunta, ¿y estas muletas? ¿De quién eran? ¿O de quién son? Y allí es la oportunidad para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Así el Señor, hoy hermano amado, nos está diciendo, que Él es Dios, que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, que lo primero que quiere es perdonar nuestras culpas, sanar nuestra alma, para después concedernos la salud del cuerpo. Al Señor le interesa también la salud de nuestro cuerpo, pero primero que nuestra alma esté bien. Debemos ser testigos del Señor. Recordarán ustedes aquel hombre que estaba poseído por espíritus inmundos, que llegó el Señor a aquel territorio de Gerasa, y entonces expulsó a los demonios que estaban en este hombre. Este hombre se acercó a Jesús, ya en su sano juicio, sus cabales, y le decía al Señor que lo dejara acompañarle. Pero el Señor le dijo, ve a tu casa a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por ti. También Dios hoy nos está diciendo que vayamos a dar testimonio a los que están a nuestro lado. Que el Señor nos ha levantado de una parálisis, nos ha liberado de una opresión. Los primeros que deben ser testigos de esa obra son nuestros familiares, los más cercanos. Allá debemos dar ese testimonio. No nos cansemos de dar testimonio de esas obras maravillosas que el Señor ha hecho, lo que seguirá haciendo, y eso que ha hecho conmigo, lo pueda hacer contigo, con cada uno de mis hermanos. Así lo puedes expresar a viva voz. El Señor quiere nuestra sanación, y Él tiene todo el poder y la gracia. Hermanos amados, que esta palabra siga siendo luz en su caminar. Nunca se desanimen de ser intercesores, orando por sus seres amados, presentándolos ante Jesús, porque Jesús nunca nos mirará con indiferencia. El Señor perdona nuestros pecados, y nos da una vida nueva, y si lo ha hecho, es para que demos testimonio. No podemos callar lo que el Señor ha hecho por cada uno. Hermano, que esa sea tu misión, el envío que el Señor te hace, para que otros lo conozcan, y reciban también la salvación, y la alegría en sus hogares. Que el Señor esté con todos ustedes, y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor.